Generando Nuevas Fortalezas es una asociación civil sin fines de lucro que busca programas para el desarrollo del bienestar social, donde se gestiona en conjunto con Nancy Gómez diferentes jornadas y actividades para el municipio de Tlaltizapán. Si te interesa saber más sobre la asociación civil, síguenos en Facebook como Generando Nuevas Fortalezas y entérate de las últimas actividades y programas que tenemos.